pues bueno en el año 2000 fue justo cuando empezamos a abrir abrimos una tienda en planet ocio en el centro comercial y teníamos bueno guadarrama siendo mucho más pequeño que ahora y teníamos otra tiendita en green paddock y ahí pues en el 2000 teníamos casi todo era pantalones de colores ahora casi todos son pantalones blancos porque no no íbamos a los concursos como ahora y tal y nuestro público pues era más gente que no no concursaba que le gustaban cosas buenas y eso sí pero pero no era gente de concurso era gente que montaba en su casa o al campo cosas así la pregunta obligada porque claro habéis visto una sucesión de modas como en el resto de los deportes que ha cambiado todo muchísimo hemos pasado de eso del blanco y negro a todo de color brillantes qué es lo que se ha impuesto sí bueno yo creo que ha variado muchísimo las mantillas que teníamos antes la roja la azul la blanca sin más y ahora pues en las personalizadas brillos muchos más colores ribetes y en eso traducido a todo lo demás pantalones chaquetas de concurso todo yo creo que bueno sí que se ha notado también a lo mejor la entrada de la mujer al mundo hípico y se ha tenido más moda porque realmente los hombres siguen siendo más o menos los mismos colores y son las mujeres las que sí que van buscando un poco más el cambiar los colores y todo esto cambia muchísimo la tienda pinol donde la vemos ahora bueno pinol sigue en guadarrama siguen guadarrama pero ya no estamos en el centro sino que llevamos ya cuatro años que es muy malo para las fechas no me has preguntado dos mil he tenido que empezar a pensar un poco pero en guadarrama en a las afueras a un poco la entrada del pueblo y hombre ahora ya es mucho más grande ya sí que son el edificio son mil metros cuadrados de exposición con parking propio y sin tener que desplazarse demasiado luego además de eso ha cambiado tenemos también abrimos en san sebastián dos reyes y en venta de rubia y luego sobre todo lo que ha cambiado en los últimos años ha sido el también el desplazarnos a los concursos hoy estamos en en dos concursos hace los fines de semana también y bueno con el autobús y con la pinol bus la pinoleta y moviéndonos mucho en los en los concursos y otra cosa que cambia mucho también la página web la página web redes sociales que también ha revolucionado todo en los últimos la página web llevamos ya nueve años nueve años y y también supone también una evolución en todo ello pues nada quiero felicitar a caballo por todos los 20 años que lleváis informando del mundo hípico y nada para otros 20 o muchos más años más muchas gracias